Bueno, estamos ubicados en la vereda de Los Manzanos. Esta es una obra que venía reclamando la comunidad del colegio hacía bastante tiempo, con recursos del gobierno nacional. Se logró la construcción del polideportivo, la cubierta para el colegio Policarpa, por un valor de 659.979.000 pesos. En este momento la obra se encuentra en un 30% de ejecución. Está dentro de los tiempos que están definidos. Ya podemos ver que los castillos ya están casi en su totalidad terminados. Falta fundir casi tres de las grandes columnas. Y se piensa que esta obra debe estar terminada hacia principios de diciembre. Bueno, ¿qué gran impacto tendrá en este sector esta obra que se está realizando, señor alcalde? Para toda la comunidad educativa del colegio Policarpa que abarca las guerreras, parte de Pueblo Viejo, San Rafael, parte de lo que es la selva, la tribuna, la población de todos los estudiantes. Y que ahí era una necesidad, cada vez que había los eventos aquí en ese sector, yo vine como a dos y cae unos aguaceros los terribles. Y obviamente acá podrán ser muchas de las actividades los niños y el colegio como tal. Entonces, finalmente esperamos que esta obra se termine completamente. Recursos garantizados, contratos al día. Entonces estamos en ejecución. Alcalde, en lo que tiene que ver con la parte, digamos, de servicios del colegio que los estudiantes se quedaban, por ejemplo, con el servicio de agua, ¿qué le podemos decir a la comunidad? Ya se inscribió en EPC un proyecto, que es la construcción de un tanque aquí en Luz Versa, un tanque con impulsión para mejorar toda la presión de no solamente aquí en el colegio, sino en el sector de los manzanos. Eso está en este momento en trámite en Empresas Públicas de Cundinamarca, está en el PDA, y sencillamente estamos haciendo las etapas que se exigen allá para culminar el proyecto y dejar por nuestro colegio ya sin problema de acueductos. Bueno, y nos encontramos aquí con los chicos del Colegio Policarpa, que son los muchachos que se van a ver beneficiados con esta obra que está realizando el alcalde, y quisiera que nos contaran un poco acerca de cuánto tiempo llevan ustedes esperando esta obra y, pues, qué sentido les deja a ustedes en este momento, pues, que ya se haya podido realizar. Pues, primero que todo, muy buenos días. Pues, lo que nos genera a nosotros esta obra es un beneficio, tanto como a nosotros como estudiantes, como a la comunidad, debido a que, pues, ya llevamos muchos años pidiendo una cancha techada, debido a que, pues, aquí en el colegio haga sol, haga lluvia, nos toca hacer nuestros eventos, sea como sea, y, pues, ya con esto, pues, podremos por lo menos resguardarnos de la lluvia o del sol cuando pega así de duro. ¿Qué más les puedo decir? No, pues, a mí, como estudiante del grado décimo, pues, me da mucho gusto debido a que, pues, yo ya el otro año salgo, pero quedan mis otros compañeros de los grados inferiores y, pues, se pueden beneficiar de la cancha muchísimo más que nosotros. Entonces, pues, muchas gracias. Bueno, también me gustaría preguntarles a ustedes, más o menos, cuánto tiempo ustedes llevan esperando esta obra, los profesores, la comunidad y, pues, además de eso también, ¿cuál sería ese mensaje que le darían ustedes al alcalde que ha trabajado, pues, en esta obra? Pues, bueno, primero, buenos días. Y, pues, estamos esperando esta obra desde hace un año aproximadamente y, pues, gracias a Dios y el esfuerzo del alcalde se puede estar, o sea, se está realizando la obra hoy en día, ¿no? Y, pues, ya es esperar la entrega y, pues, a disfrutarla. Sí, señor. Bueno, estas son las impresiones que tienen los niños, los jóvenes de este colegio y que, por supuesto, están muy agradecidos porque por fin se ha visto este espacio que llevo muchos años pidiendo que sea visibilizado por parte de la Administración Municipal y esperamos por parte de Más TV Canal 3 que se termine esta obra con claridad y que sea pronto.